Bueno, aquí tenemos la gran final, que sería Spaddle contra Azure Cloud Spaddle, como ya habéis estado viendo a lo largo del torneo, está jugando ese torneo muy muy bueno Llegó con un 6-1 ayer Y contra mí, podéis verlo en el último enfrentamiento, las tres últimas partidas del vídeo que he subido hoy a Youtube Son contra él Y podéis ahí ver el nivel que tiene el hombre Es muy muy bueno Y estamos viéndolo en el torneo Y va a poder jugar el mazo Uh, mira, Isamaru está ahí entrando para el login diario de Shadowverse Y va a poder jugar, mira, le ha baneado lo mismo que le bane ellos a Spaddle Negromantic Clerical, a ver con qué abre Hola, Sai ¿Quién ganó? Azure Cloud No vamos a ver en el carro en la final Pero mira, a Spaddle le han baneado lo mismo que le bane ellos Así que va a poder jugar su mazo de Clerical ¿Revelaron carta o...? Todavía no ¿Van a hacerlo, sí? ¿Cómo no lo estoy escuchando? Como mucho, creo que la revelarán después Al final Recuerdo que en SeaWorld lo revelaron al final y todo Sí Normalmente la revelaban antes de la final Porque la gente aún está atenta, aún no se han pierdo a su casa Pero yo veo bien que la revelen después de la final Para no quitarle protagonismo a la final Porque la gente, imagínate, ve la carta revelada y se empiezan a entrar en Twitter, en Discord, a hablar de ella Y se pierden la final O sea, yo veo lógico que se ensine después Así es que haces que la gente se quede después Pero bueno, vamos a ver la gran final ¿Y con qué abren? Con Clerical Clerical contra Runico A ver, haberle quitado el mazo de Negramante me parece bastante bueno Pero claro, le estás permitiendo jugar los dos mazos que pueden hacer TK De una forma natural, me refiero No... no... eso de... Ah, ese sí es Santuario A ver, es que justamente... Justamente la combo de Aceria Cloud es muy buena contra Hevel Sí Porque salvo Rune, los otros dos son bastante buenos Rune es un... no es un 50-50, ¿sabes? Es como polarizado, pero depende de para quién, ¿no? Depende de cómo salga Ahí está Es muy favorable para uno o muy favorable para otro Porque si el Rune te puede tirar 5 spells de Isabel y va a ganar, ¿sabes? Pero... No, pero mira una cosa Spaddle va segundo y tiene el hechizo para buscarse el amuleto Lo que pasa es que él tiene dos unicornios en lugar de unicornio y una juana Así que está ahí que hay 5 amuletos robables Sí, a ver, el unicornio, si lo puedes jugar en turno 2, está bien A partir del turno 3 ya, es decir, voy a perder un hueco en la mesa porque me apetece A ver, a ver que se roba... Vale, a ver, a ver... ¿Qué te has robado? Ahí es el santuario Muy bueno Muy bueno, ahora pues a ver que juega en turno 2 porque ese es el problema ahora mismo Vale, hace una clau en ahí, en variedad Sí, ahora el siguiente turno será libro también Lo malo del mazo de santuario es que muchas veces en turno 2 va a ser un turno en el que lo tengas muerto Sobre todo cuando vas segundo, porque si tienes una carta de coste 2 puede ser muy buena Eso puede llegar a romperle además Sí, puede romper toda la mesa ¡Oh, qué buena! Tiene la chef Tiene la chef, amuleto, chef Y si le toca, el que se puede jugar por atajo 0 Tiene la mesa con los tigres potenciados Esa es la jugada ideal para turno 4 Sí, es mejor, sí, incluso con solo el tigre está bien Pero claro, dejar uno interjetable hace que sea mucho más difícil Porque si cae al tigre es un 6-6 Eso ni siquiera Isabel, Evo le mata Exacto, es que eso es lo tocho Eso es lo tocho Y además que son los guardianes Que no importa mucho, pero sigue siendo los guardianes Mira, tiene doble brujita Mira la mesa, eh Poca broma, eh Oh, Dios, eh Dios te viene bien, a ver Ha entrado un poco tarde para todo lo que ha jugado, pero sigue siendo bueno Sí, por lo menos la aprovecho un poco Y Rooney ya está cargada Mira Rooney Tiene la de 4 Para matar a los simplemente De nueva mesa Igual contesta muy bien, chef Sí, con la chef matas a 4 de culo Salvo que el ping salga mal Si el ping sale a la 2 de la izquierda está bien Sí, el ping mientras no en la de la derecha del todo es perfecto En el mejor de los casos queda un 1-2 En el caso medio queda 1-2-3 Y en el peor caso queda 1-2-3 Y en el peor caso queda 1-2-3 Ya sale perfecto Un problema que tienen los Haven Sí Que creo que lo dije en el último S2 Que se... Tiene mucho miedo a recibir daño Cuando tú te vas a curarse Sí, eso es cierto Mira, yo apliqué eso en mis partidas Y lo de no tener miedo a recibir daño en los primeros turnos Y mira mis partidas O sea, me salió muy bien O sea, tú puedes comer daño Hasta que tienes 14 de vida Cuando bajas de 14 ya empiezas a tener miedo Hasta entonces Tú vas a curarte una burrada Entonces tienes que llevar mundo Claro, llevas mundo Exactamente No, por eso digo Si bajas de 14 es cuando ya puedes empezar a tener miedo Pero hasta 14 Incluso menos, ¿eh? Depende del más grande Ya, pero es que Con lo que hay ahora mismo en el meta Por debajo de 14 estás entrando en la franja de Otecas Por ejemplo, la Dika, por ejemplo Sí La Dika Un bicho con hechizos de Ceres encima Sí Aparte, el santuario se justifica en el manejo de recursos Guau, dos dioses Hacer recursos Hacer recursos De matar un 1 o 2 Es un buen manejo Aquí yo jugaría el arcángel Sí, esto es frito uno acá Sí, está muy bien Sí, porque además tienes dos en la mano Estás jugando contra el runico Así que subirle el coste de las cartas en el siguiente turno está muy bien Entonces yo lo veo perfecto Hay dos peros Hay dos peros que quiere hacerlo Los tigres A ver, puede hacer los tigres Puede hacer dos tigres Puede hacer un tigre Sería Jugar a la A la waifu Bueno Así también genera tigres A ver Está bien Y aumenta su vida máxima Que tampoco está mal Es buena mesa esto La única razón por la que no jugaría el coste 5 Es justamente esto Que quieras hacer una mesa más grande Y largo Ya No, tiene un turno muy bueno después Porque tiene ángel y el tirito Y ahora que te va a hacer tirarte el romper el amuleto Que mal es 6 No, no puede Y tiene otro Sabe que tiene otro Ahora mismo no puede Tendría que bajar el coste ahora mismo para el labrazo y matar algo El tigre preferentemente Tendría que bajar el coste al labrazo Si Puedes jugar el de carga mágica 5 Y ya se carga Y me te abrazo Por ejemplo Es que se queda 21 cartas Si tuviera 20 Se iría a la leche No, pero No se queda 20 No tiene la gata La gata No es una gata Es un gato La he costado La uno Ah, si La ardilla La ardilla Un poco Yorito Y el animal Vale Ahora Vale Ahora hace esto Entonces le entrará un dragón Y le entrará un gato búho Y lo bueno es que Dios sea Llena mesa Ah, llena la mesa No, porque va a tener que perder el bichos Pero el gato búho Y un dragón Entre el seguro A ver, ¿cuánto llena? Yo creo que uno Uno y uno Uno y uno Ahí no El dragón rojo también El dragón dorado Uh Tenemos el zoologo Y el daltónico Vale, pues aquí es Y la moneta Sería muy bueno Es un tick extra Pero claro No tienes evoluciones El problema acá es que Eso no gana Contra él No Porque él te lo va a limpiar Tardeo temprano Sí, aquí es jugar a esta señorita Te curas O esto lo haces tics Uy, qué bueno el tick ese Vale, pues ahora otra curación Que yo pondría Oh, haces la curación del año Sí Si me les cae ahí, ¿sabes? Bueno, perfecto Ya está Entonces no tienes que gastar la otra No tienes que gastar la última Si por algo me ganó No, por ahora Le está yendo muy bien Yo no jugaría nada más ahora mismo Chocas contra el 3-3 Pegas de uno A la cara O matas al búho Si quieres Pero No, ¿para qué gastas eso? Ay, Dios Y le da el buffo El único que no había pegado Uy, qué bueno Ostra Ojo, que se viene el golem Ojo Pues ¿Momento golem? ¿Momento golem? A ver, ¿es momento golem? ¿O momento La que te cura? ¿Y si le das a un bicho? ¿Otra deas con otro? Bueno, para mí es momento surrender Igual Es que va muy mal Ahora mismo hacer el clavo ¿No crees que ya no puede, no? Es que ha hecho Ya ha hecho casi todo Lo que tiene que hacer Spaddle O sea, es esperada A perder Porque realmente Va muy lejos de esto Y aún encima Es que Si evolucionas cualquier cosa Azura Clau Que tiene que hacerlo Porque lo que hay en la mesa Tiene que evolucionar algo Bueno, menos la que La que te cura Que esa tiene evolución gratis El amuleto podría ser jugado Con otra cosa al lado A ver, quizás Con esto se cura un poquito Se pone a 20 de vida No mata a la tortuga Eso es malo Y Isabel Ahora tiene que hacer eso Ahora va a hacer arcángel Isabel es interesante Porque puede fusionar Y generarse otra A la vez Sí, es verdad Bueno No tiene por qué jugar arcángel Puede jugar amuleto Amuleto y la carta de coste 3 Para robar Y sigue matando a ese El amuleto está genial Si Sobre todo aprovecha Sí Además es el turno Que tienes que hacerlo Más adelante ya no podrías Tienes que buscar tarra también Es tu mecánica de ganar la partida Vale, se ha encontrado un mundo Y ya está No juegas nada más Ya cuando tu rival limpie Podrás jugar toda la mesa de nuevo Acá yo creo que Tiene que eso Generarse otra Isabel Se va a fusionar Tiene las 7 ya Isabel Tira la Evo Evo, sí Evo Isabel Te tiras la escoba Para generarte otra Y ya con lo que te queda Tira el hechizo de Evo Sí, para limpiar Y tiras face Porque hay algo que hacer Y Evo que saca ¿Algún dios puede salir? Entrará el dragón dorado de uno Y el dragón El dragón plata El dragón plata Y el dorado puede Debe estar cerca Debe estar en 13 o 14 No, pero está muy bien así Ahí está Ra Hablando de Ra Aquí lo que tiene que hacer Es tirar el El arcángel Arcángel acá Arcángel nada más Es que no Esa mesa es muy difícil De limpiar ahora mismo Es un poco incómodo Con Lorena Con Lorena puede limpiar Pero el 7-7 no lo va a limpiar Tenía que gastar los dos ticks en él A ver dónde van los ticks Bueno, cayó uno donde tenía que caer Sí, ya está Como eso ya tiene todo lo que necesitaba Para sobrevivir este turno al menos Pues yo no tiraría la cura con Zed Es una cura muy potente para más adelante La verdad es una de diferencia A ver, va a hacer Si hace esto es que va a hacer las tres curas Para tener los potenciados Ah, pues limpia todo Buah, mira Mira dónde han ido las dos potenciaciones ¿Y hasta qué punto esto es bueno? Tendrían que haber ido alguna a algún tigre Porque ahora Mira Lo que puede hacer Azure Cloud Es dejarle esta mesa quieta E intentar matarlo Con doble hechizo de 10 Y algo más ¿Curarse ahora, simplemente? Sí, porque le puede instalear esta mesa No tiene tantas curas hechizos Bueno, el otro dióse El otro dióse le puede dejar meter un bicho en la mesa Ah, claro Si se baja un bicho Eso es un problema Eso es un problemón Pero si tiene 14 O 19 Y no puede evolucionar a la Isabel Para tradearla ¿Se va a defusionar a el Miser? Es muy difícil esta jugada Porque tiene una mesa Que hay que limpiarla O dejarla Es que debería curarse Porque tiene 12 de vida Y al mismo tiempo O se cura o limpia Una de dos A mí tiene que tirar elementos Seguro A ver, aquí te comes a Miser Porque ya no tienes evoluciones A la Witch Bueno, tiene un Evo en la mano Pero no creo que sea lo importante No, es que no lo es A ver, limpieza Y te curas Se tiene que curar O sea, que quiere el Dragón En el campo ahora Ah, lo quiere limpiar Vale Que claro, ahora te puede jugar El Arcángel No, es un turno incómodo Porque ese Arcángel Ay, no le doy tiempo No le doy tiempo Ah, ya está Ya está Porque ahora tira el Hechizo Tira el Mega Hechizo O Tiramundo Tiramundo El Mundo es una cura más pequeña El Mundo está bien Porque es lo mismo que el Arcángel Sí Es lo mismo que el Arcángel Pero menos que el Hechizo de 9 Ah, pero mira Puede jugar el Hechizo de 3 Que le acaba de salir Y ya está No, y como te toque El que se juega con atajo Mira Qué pena que no le ha tocado Qué pena que no le ha tocado El que se juega con atajo De coste 0 Porque entonces tendría potencia De la mesa Y se pondría más o menos 20 No, no evolucionas No, no evolucionas Te lo tienes que guardar Te lo tienes que guardar Porque el siguiente turno Va a ser Ra y un Arcángel El siguiente turno Va a ser Ra y un Arcángel Acá para mí Tiene que volver a hacer lo mismo Que es Tirar elementos Y generar 0 Ya Intentar ganar por ahí Sí, es que La forma que tiene ganar Azura Clave Eso algo Sego no me gustó A mí tampoco Tenías que haberte Lo guardado para el Arcángel Además es que el siguiente turno Te sale estupendo Tienes Ra y Arcángel Te curas infinito Y Llevo encima Limpias la mesa Y 10 a Ra A ver Todo se ha dicho Como le deje cualquier cosa Ahí va Ahora me va a hacer Clave Le va a matar Tiene que tirar El hechizo Para curarse de 10 Sí o sí Acá te generas otra A ver También Spaddle Cuidado que tiene Una cura muy salvaje Tiene el hechizo Por coste 9 de aumento Y a Z Que Z Que Z Es la mejor cura De coste 1 Que tienes En el mazo No quiero otra Isabel El hechizo de coste 1 S Poder haber hecho escoba Isabel Tal cual Y Elements Mira puede tirar ahora mismo Elements El hechizo para generarse otra vez El hechizo S Y matar con otro Sí No creo que matar sea Lo que me interesa Pues sí No puede bajar bicho A ver Él Él no sabe que tiene El otro mundo en la mano Él no sabe que tiene El otro mundo en la mano Así que Él piensa que va a entrar A un mundo Al comienzo de ese turno Ya está bien Un bloque de la mesa El tema que tiene Unish Que es justamente El hechizo de más Se cura 6 Hechizo de 9 Y Z Se cura de 6 Y 3 ¿Cuánto daño tiene Acer de Clave? 10 Obviamente 10 Sí 10 Marruni 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 Más la bala Pero la bala No está cargada ¿Cuánta vida va a tener? 14 Me falta un daño Ah bueno Está llano O sea ¿Qué puede hacer Z? 17 17 con Z Y tiene 16 No puede Igual puede instalear Otro turno Bueno no tanto Porque tiene que Claro Seguro de 12 Daña al tigre Que eso significa Matar Ya 5 cartas Bueno y que Si deja paseo Ra le pega Un buen piñazo Lo de las 5 cartas En el deck Da igual Tiene ya el hechizo Jugado Se cae Te daría vida máxima No Nunca va a llegar a robar No La partida se acaba Acabando antes Si no se acabaría Este turno Spaddle gestionó Muy bien Estas partidas Al menos Contra mi La gestionó Estupendamente A ver Puede Matar los dos tigres Uno con este Otro con el otro Hechizo Looney Elementes Se lo pone A 17 Tiene la bala También Tiene la bala La bala Que tiene que ir face Porque si no Como ganamos Ya Eso para mi Tenía que haberse Generado otra A ver Rooney Para curarse Ya estamos En el turno 11 O sea Le pega De 6 El Ra Rooney Ya se copia Si se copia Es interesante Para comer Con el diseño Es un nocio No Pero Ahora Spaddle Va a tirar de mundo Con la cara Y bala Y Rooney Le deja uno de vida Uff Uno de vida Y con las Y otra Isabel Y otra Isabel Se roba la tercera Oh Uno de vida No Tiene que tirar del mundo Y no se cura Los mundos son 6 Y como se hace Saca 4 curas No No tiene Tenía que robarse un set Y aún así Creo que no tiene Ha ganado Simplemente Ha ganado A base del año Es lo que te digo Si te juegas Que te dije Si te juegas 5 Isabel Y te va a ganar Al final te mata Acá te juego 4 Tú te curas Tú te curas mucho Pero si te harás mucho No te curas No Una pena Una pena Una pena Pero bueno Esta es la primera partida De la final Wow Qué partida No sé cuántas cartas Se quitó el deck En el sentido de Vanish Con el exiliar Con las escobas Y ya está Las escobas Es verdad Tiré una escoba O dos escobas Dos escobas Eso sí Hay que tener suerte Bueno Hemos visto peores Cuando juegan manaria Y tienen una ane Al final Sí O que se exilian Las dos anes En la primera Y a ver Ahora el contra forestal El contra forestal Debería Debería poder Ahora mismo El mazo de Spadel Partir a la boca No Un forest bien jugado Te gana Así Va segundo Y va con el santuario Estaría 38 turnos Está igual En algún momento Va a tirar dos ládicas Y lo va a pasar Es lo que dices ahí Si A ver Si roba mierda Estas seis turnos Y a lo mejor Sí A ver Ahora con la menos Que tiene azura y clau Yo creo que me quitaría Las dos cartas De la izquierda Yo me quito todo Incluso En la winfade Robo de carta Robo de carta Te vas a querer Fumar todo el deck Y en algún momento Matarlo No necesitas matarlo rápido Necesitas matarlo Al final Al final Al final De combo así 8000 de daño No necesitas velocidad Necesitas que Matarlo Que en algún momento Le baje la vida a cero Que es difícil Ya En algún momento Que va a tener 38 de vida No es que Yo he tenido partidas En el torneo En el que Me han llegado a jugar Tres ladicas Y ganado yo Es de esas Un poco mejor Más allá de que son Dos cartas iguales Sí Básicamente El amuleto ese Es lo que le ha salvado Por ejemplo Ese Walder no se juega No Ese Walder es para Para otras cosas Si tuvieras un bounce Quizá Pero no Y menos aún Contra este mazo Que un punto de daño Se lo va a curar Ese punto de daño Exactamente Es más Le estás dando Un objetivo Para que la cura Esta que hace Un punto de daño Te cura Pues le puede sacar Partido Inmediato Se lo está pensando Pero para mí No lo respeto es no O sea No le vas a rusar Fade Vamos No puede ni un deck Fade de verdad Hacerlo Es muy raro Pues sí Pues sí que lo hace Y la narica Muy temprano Pues confiaré Que le toca un bounce Este turno Mira Yo lo mato Yo lo mato O sea A mí me toca Esa carta Y lo mato Que sí Que pita muy bien Tenerla para el turno Para el turno 4 Porque puedes hacer En el turno 3 Juegas a la chica Tienes la cura Y tal No no Lo matas Parecerá Parecerá contradictorio Con lo que digo Tampoco se esfuerce Mucho en nuestra gardaño Esto no es nuestra gardaño Es quitarle Una de las mejores cartas Claro Es quitarle un recurso Sí Cada wilder Cada wilder Es una posible victoria Ay se ha robado otra Qué pejada Uff Pues no puedo jugar nada Bueno Podría generar helada Podría generar helada O sea Ay mira Mira que tiene ahí en la mano Espadel Esos son 25 de vida No digo nada Lo que sí que Se le creo Está robando Como el culo Es horrible Una carta robada Una carta robada Es pésima Sí Es que no Como mucho Jugar la dica Pero es una tontería Jugar a la dica Cuando es el turno Turno 4 De un mazo De santuario ¿Cuánto vas a hacer Vas a hacer doble la dica Eventualmente? Hasta nada No No 19 vidas Por favor Pare Pare esta matanza Vida en rojo Que sí Es verdad Yo cuando Cuando me encontraba Ahí que tenía 35 de vida Y estaba en rojo Y yo Ay Dios mío Que tengo la vida en rojo Que después te viene Uno de negromante Y con Una tía Montada en tres motos Con tres hechizos De ceres encima Y dices Ole Vale Eso sí que me mata Cuando juegas Contra el negromante Hay que tener cuidado De que no haya Tres motos Al mismo tiempo En la mesa Mientras más motos Mientras más motos Haya juntas O sea Acero Closer Se lo está pensando Muy hardcore Va a jugar la dica Va a jugarla Yo no jugaré a nada Pues que a lo mejor Piensa Tengo dos ledicas Más en el mazo Ya tengo el hechizos en la mano No Bien Él está pensando Mi momento va a llegar Oh Mira Mira la mano Acá simplemente Evo pasa Para su parte Oh es lento Sí Evo y pegase A la cara de cuatro De hecho Spaddle quiere matarlo rápido Que es bueno Tenerlo rápido Justamente para eso Exactamente Quiere no morirse O sea ponerse a mucha vida Pero mucha vida Estamos hablando De más de 32 Probablemente Con 35 Puede ser Tara salud Sí Más o menos Con 35 Con 35 Tiene que ser Tres ladicas Sin enemigos Delante Pero tres ladicas No se puede Bueno Sí se puede Sí que se puede Con las dos primeras Te consigues Manda para la tercera Sí Manda para la tercera Y está igual La última Supongo Si a mí me lo han hecho Por eso lo digo He visto lo de Hacer una ladica Recuperar tres pp Y jugar la segunda Eso sí lo he visto Lo cual me parece Bastante ilegal Pero bueno Estamos hablando Que la segunda Te cuesta cuatro pp Ya A ver aquí ¿Qué haces? Pasto Wolder Evolución Aria ¿Lionden? Arisa Arisa tiene que entrar ¿No? Porque ni te va a dar Sí, es Arisa ¿Cómo la atajo? Así Con la evo Mata a la 400 Ya, pero es que tú Quieres jugar dos cartas Antes de jugarla Ella Y la única carta jugable Sería esa A no ser que juegues El vaquero Voy a hacerlo Con el vaquero También Voy a hacer Barmid, evo Wolder No, haces Barmid, evo Juegas el El pasto Y ¿Qué? No, pasta no Wolder mejor Wolder 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 y Seguro que quiera Wolder de 6 Que eso sí es Planteable Porque eso Tala bastante vida Si quieras que no Mira, Arisa Entra aquí Bueno, con Arisa Está bien Limpia Limpia Y el amuleto Y el amuleto Y el amuleto Madre mía Menuda Menuda cantidad de flechas A ver, ahora Oh 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 Momento de arcángel Eso para mí es Ego de 5 Ego trae A ver, si quiere limpiar los dos Es con ella Con la chica Yo dejaba el Barmin Vivo Porque Arisa es más daño Ya, ya Obviamente Sobre todo si la pueden evolucionar Simplemente Hacerle delay Que eso es posible Oh, mira Con lo que se ha robado Podría jugar alrededor de eso Sí, pero jugarle este turno Pero como mata todo ahora No puede matar todo Entiende que jugarla ella La juega Solo mata uno, ¿no? No, no Si pega otra cura más Si la cura va a cualquiera de los dos Ya lo mata Sí, sí Con la cura Ya mata a los dos A ver No está mal igual quitarse los dos también Guay Y ha ido al tigre Ha ido al tigre Perfecto El tigre que era importante eso Es el mejor de los dos que podía ir No pasa, queda muy bien Un 6-6 Atrás sobrevivía Pero con dos de vida Un poco en el dedo, ¿no? Claro Alberta, muy tarde Esta es la típica mano Que yo te digo que con esto Sí que no ganas Estamos hablando de que Tanto no se ha ido Si no ha hecho nada Y que no tienes recursos Ahora mismo para hacer nada Yo ya vi esta partida Parece que ya la vi Te comento lo que puede pasar En el anterior Quieres jugarte Varias elements Pasó En esta te digo Bueno, Fores pierde Si tiene una mano de mierda Seis turnos ¿Qué pasa? Si tiene una mano de mierda Seis turnos Y si tanto has visto en el futuro Porque no viste el bug Puedo ver los de las demás personas No el mío Ahí está Como Mirai Nikki Como Mirai Nikki Sí Que voy a ser el tesoro de todos Menos el tuyo A ver, es lo que tiene Son bastante scripteados, ¿no? Que sabes qué puede pasar Para el lado y para el otro Esto es horrible Porque es que ¿Qué puede hacer ahora mismo? Hacer el cloud Nada, hacer el tú Y lo que te digo Que quiere ganar rápido Spaddle Y yo que Spaddle Le tiro el Ra en la cara Así, sin respeto Yo tiraría Ra Yo le tiro Ra Sin respeto Y go Face Tira Tiras Ra Te queda un guardián 5-5 Y evolucionas al otro Y es un 8-8 Pegado en la cara Que es intargeteable Sí Y le metes el primer daño Empezás en el cooldown Y él no te puede matar O sea Hacer Arcángel a casa Un error Para mí Para mí hacer Arcángel a casa Un error Sí Estás perdiendo Tres daños Por ponerte más vida Que no es lo importante No, a ver Y va a generar otro Dicho más Haría el set Para sacar un 4-4 más También Y no lo hace Si él no te puede limpiar ¿En qué te puede limpiar? Tenía que haber jugado Ra Tenía que haber jugado Ra Después va a ser demasiado tarde Para jugar Ra Si él hacía la cura Está mejor porque más mesa Aunque no es más daño inmediato Es más mesa Puede ser más daño Y que los ticks Pueden ir a otra parte Pero así No tiene mucho sentido Porque la única forma Que tiene de limpiar Tus rivales Es a través de Pasto Más Arisa O un vaquero Y todas son cosas Que tú podrías Sacarle partido Teniendo más bichos En la mesa Ahora tiene que tirar De Lionel La vuelve a bajar Tiro La vuelve a bajar Y Lionel Yo creo que intentaba Que el tick fuera el tigre Puede ser Si intentaba eso Para luego Si Porque es que si no No lo puede matar Lionel mataba No, si que lo puede matar Si que lo puede matar Puede jugar el caballo Y tal Matar puede Pero de otra forma Creo que era más eficiente Aquí Lionel A Feiri Para robar cartas Y tiras de Lionel Si no No puedes Y ya Ya ha perdido recursos ¿La limpia? Si pero Ha limpiado Gastando un chorro Cientos recursos Y el rival Está a 24 de vida Amuleto o Ra Puedes jugar Las dos cosas Si Pues ya está Amuleto y Ra Otra cosa también Podría ser Que tirara Directamente Cura 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 Pero yo creo Que amuleto y Ra ¿No? A lo mejor Ya está Llega tu guardia A ver 24 de vida Te lo pueden llegar A pasar por encima Y sabes que el enemigo Tiene un Wisp Y tiene un caballo O sea Eso Eso te tiene que poner Sin realidad Que cuidado Peligro En ese caso Podrías incluso Ver evolución de la esterra Para ponerlo 7 de culo Si Podría incluso Porque a través de las dicas Te la pueden liar Esta 8 de A su hermana Te la pueden liar Doble la dica Exacto Tiene doble la dica Con el hechizo El Wisp Recupera Pps Y tiene Tiene un turno Completo No lo mata igual No puede jugar 12 cartas No hay 12 cartas ahí Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 No pero digo Que Spaddle Spaddle no sabe Si él tiene el hechizo De coste 2 Si si Digo pero No no puede No puede No puede Lo que digo es que Va a dar igual Porque no las tiene Si hubiera un bounce ahí No hubo por ejemplo No, no, obviamente si hubiera un bounce Aquí va a tirar la flor La única cosa que veo que puede hacer es la flor La flor es el típico turno de Quiero pasar un turno Pasa que son tres cartas, eso son tres cartas Exacto Y son tres puntos de daño Y son tres puntos de daño Mira, aquí Arcángel Arcángel Sí, sí, Arcángel Arcángel set Arcángel set Y tienes tres curaciones El acólito aquí no sirve de nada Que sea el daño que te comas Da igual Que más te da el daño Y que vas a tener un muro de guardianes infinito O sea Sí, son gigantes ya Claro Aquí Arcángel Evolucionas Los tics van a dejarlo a uno de vida Lo chocas con este La tema que tiene que traer Pero bueno Ya, pero ¿Qué le vas a hacer? Aquí con set y set Y te dejas un tigre Y dos van a ganar más dos más dos E intergeteable Se la juega ¿Por qué te la juegas? No le puedo matar al turno anterior Suponiendo que tiene dos ladicas Sabe dos cartas más O sea, sabe que tiene tres cartas que no son las dos ladicas Eso significa que son Serían cuatro Cinco, seis No, Spalding solo conoce dos ladas Seis cartas en tres Seis cartas en tres cartas Eso es difícil Pero Tiene sentido Tiene sentido A ver Que esas cartas pueden ser una Faerie La Faerie equivale Un Bounce Sabe que tiene un Fogofatu Por lo tanto sería Fogofatu Y me lo devuelvo Fogofatu, Fogofatu Sabe que no tiene Faerie Porque si tuviera Faerie Yo lo hubiera matado No, pero Que ahora este turno No lo puede haber conseguido No, pero se gastó una carta Que juega tres también O sea, para mí está bien hecho Si llevas contando Tiene que ser Demasiada coincidencia Que creo que no es posible Matemáticamente no es posible Porque si no Te hubiera matado el turno anterior Pues sí Sí, matemáticamente O sea, gastó una carta Que te juega tres Y lo máximo Que tus cartas pueden jugar Es tres O sea, está en la misma situación Si hubiera robado la Winfair igualmente ¿Entendés? A mí me gusta Que no haya entrado en pánico Como A ver Lo bueno Lo bueno Una cosa muy buena Es que por ejemplo El caballo Sabe que cuesta dos Vale Ha tradeado full Porque sabe que con run No le puede ganar este turno Ah, ya casi viene un problema Porque eso sabes que esa carta es una Y vamos a ver Nosotros que sabemos las cartas Cuatro, cinco, seis Siete, ocho No llega ni con ningún top deck Aquí El acólito Acá Bueno, acá se colimpió poco Pero bueno Quiere ir a ganar Está bien Ahora ya dejas la mesa R lo mata Y además no pierdes ningún tigre por el camino Y oh, mira Han ido los dos buffos al mismo Eso es malo Sí, es muy malo Oh Esas son muchas cartas Dos de tanuki Bueno, no pasa que Sí, con dos de tanuki es una carta que te puede entrar tres O sea que sí, ahí sí puede jugar cuatro O tanuki en tanuki Bueno, está Pero A ver, no tiene ninguna forma de robar cartas con lo que tiene en la mano Sí, acá ya está Acá simplemente meter miedo Dobre la dica Igual no puede jugar la carta que juega a tres Pero es eso No le dan las cartas Literalmente no le dan las cartas que tiene Ya No puede jugar dos aunque quiera Y aunque pudiera jugar las doce No puede matarlo O que no pasa por el warfus Vale Bueno, podría pasar Podría pasar si Sí, con una la dica Sí, pero no puede gastar la dica Si le caían los dos pins Y pasaba A última se le reparten Pero eso no puede jugar Alberta O nueve, diez, once Viste, te dije Son once Falta de una carta Una carta más Y los pins bien tirados Cuando vea que se le bajan los pps de tres Ya Spadels sabe que ha ganado Está, venga Bueno, pues vamos al desempate Ya está Igual lo quisiera hacer a Clau Porque sabe que está muerto a la vuelta Ya está, Spadels c de turno Y se acabó la partida Bueno, uno, uno En la final Literalmente fue Falta de cartas útiles No mucho más No vi con cuartas cartas Termino en el deck Pero más de veinte Creo Y eso es raro Para turnos diez Con forest Y Samaru Deja de cambiar de juegos La gracia es que va Juega una carta Y se roba como cinco El daxel Es lo bueno que tiene Claro No roba Bueno, vamos a ir a la gran final Igual que contra mí 1-1 Última partida Clasificación Bueno, esto es una carrera Va primero Va primero Spadels Eso en la carrera puede ser interesante Esto es una carrera El que llegue primero Su Ladika Flowering Mira la curva Spadels O a su gris Primero El que llegue primero Mira la curva Spadels Podría ser mejor Si saliera mi carta favorita Pero Está bien Y Yando Segundo Quizás Yando Segundo Mejor Pero Yando Segundo Significa combo antes Así que No sé No sé Cuál es mejor Vale A ver A ver si le toca ahora a Esqueleto No, pero le toca una carta también bastante buena Siguiente turno será el Tirano Casi al 100% Tirano también está bueno Porque la Dika Es como Baleon Tiene el Hechizo de 0 Que hace 3 a 1 a random Entonces puede morirse De su efecto Y le pega de 0 Es un poco más controlable Porque podés no jugarlo Si se te da la situación Ya claro O manipular la cosa Para que tengas varios bichos Baleon El problema que tienes Es que tener que jugarlo primero Fíjate Tiene a Celeste Celeste puede ser determinante Esa partida Celeste es importante Porque no te puede matar Si cojo a Celeste Forest no te puede matar Ni con combo Ni con mierda De ninguna manera Bueno, te puede Te puede Si estás como a 7 de vida Sí, claro, claro Pero si estás a 7 de vida Mal más Pues aquí Alberta, ¿no? Esto va a un segundo Arisa Arisa puede devolvértela Porque si no Ni al frente a la vuelta Le limpias mesa Dejas solamente un espacio Que eso significa Te juegas la luna O nada Acá va a ser retrasing Va a ponérselo Una luna Y una al esqueleto Seguramente Sí Tienes que llegarle Partido a la luna Es el menos probable Que se muera Y acá No, y que el otro Ya te cura O sea Luna, ¿no? Luna Sí Y tiene doble Celeste Wow Esto se puede Volver muy tóxico Para Azure Sí Sobre todo El problema no es una Celeste Justamente el problema Son dos Porque La primera Son dos turnos Son dos turnos No, ya Mucho Lo único Lo único Fíjate la mesa Que tiene ahora mismo Es autobloqueable De hecho Yo como Azure Cloud Creo que no haría nada Creo que Tipo haría Yo Wisp Devolverte el Wisp Y jugar a Alberta Y Alberta la cara Jugar esas cosas así Me gusta esa play Y Evo Evo Face Sí, claro Claro Tiene más evolución que el rival Aprovechalas Ah Wilder no me gusta Estoy seguro Estoy seguro Que limpiarme Es hasta mal Porque a la vuelta Es que Va a entrar Dos bichos Ahora Podría ser resaltado Todo el turno Que te va a hacer Un nuevo Face Punto Y vos le haces Esta misma área Mejor El siguiente turno Que matar más bichos Sí Y más eficientes No me ha gustado Aquí yo creo Que tenía que haber Dejado bloqueada La mesa Que los daños Son pequeñitos Y aprovechar mejor La limpieza El siguiente turno Se devuelve el arco Guau Bueno Se ha tocado Que no lo necesita El hechizo de cero Es razón Sí El hechizo de cero Al esqueleto Y trae a la luna Que pega cero Y por qué pegas con el Walder Antes de matar a Luna Que pena que no tenga algo Para matar es el Urchin Bueno aquí yo creo Que es Ceres Ceres y Latinoamérica Ceres y Latam Yo lo que había dicho Y después Celeste 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 todavía no Celeste sería el turno 6 y turno 7 Como muy pronto No no 7 y 8 Porque al 6 No llega Con los access No llega A hacer ningún let Entonces no tiene Muchos sentidos Algo que quieras No dejarle stear Que es otra opción Pero normalmente Mientras más tarda Más puede Más fácil es para él Setear Y matarte el mismo turno Sí No te estás a 20 Él no te puede hacer 20 De normal ¿Qué va a hacer? ¿Tirar el hechizo este 2 Sobre Walder? Pues Puede hacer muchos daños De turno Y ya está No te tiene que robar cartas Así que Fíjate Tiene las 3 Las 3 Albertas Las ha tenido en mano Las 2 Albertas Las ha tenido en mano Es un boomalo A ver Podría ser Jugar a Alberta Pegar a la cara No Jugar a Alberta Evolucionarla Después Matar A A Celes Y después pegar Con Alberta A la cara Porque ya no se moriría Evolucionada Esto ya es una F Sí Esto no se gana Es que esto no se gana No Aquí va a tirar de Lionel Si ha hecho esto Tira de Lionel Y el Wisp El Wisp en las R Y el Y el Sí Es que Es horrible Es horrible Es horrible Ya Es un trarrobo Entre este tiempo Alberta Bueno es más del mismo Ah Alberto No está mal No no Acá Celeste Me parece Oh mira Ya tiene a Chris Acá Celeste Me parece Totalmente correcto Sé que dije que no Pero ahora sí No ahora sí Él no está teniendo nada Él no está teniendo nada Eso significa que a tu Celeste Le molesta todavía más Porque lo poco que tiene No lo puede jugar Y no solo eso Sino que si llegan a matar A esa Celeste Con las últimas voluntarias Que tienes en la mesa Ese Chris Si no está activo Está muy cerca Esto es Celeste Boface Sí En el 1 ¿Piensan tirado a una acera? Para dar todo el hechizo No no Él hace Celeste El turno del siguiente Sí Celeste es game Porque ya tienes un hechizo No necesitas más Ponele que pueda Sortear este turno El siguiente no puede Y no puede Ni si quiere con el primero No no Y que ya tienes mesa Ya tienes mesa Que está pegando Estás pegando Tres con el Urchin Tres con el 1-1 Y dos con el Atan Está bien Esto es game Bueno Perdí contra el mejor De este mes No sé Yo no jugué Literalmente No jugaste Bueno Acá Lo puede lidiar No había pensado Sagitario Pero igual que un 4-4 Y un 2-2 Y tiene negro impulso Sí está muerto No no Si tiene negro impulso Y tiene un Latam Sí Sí Está muerto Porque va a salir el 4-4 Un 2-2 ponele Bueno El peor de los casos Sale un Urchin Vamos a poner el peor de los casos 4-4 Un 1-1 1-2 Bueno Una moto Esos son 7 Y dos fantasmas Es que Párate a pensar Si llega a limpiar toda la mesa Cosa que es muy complicado Pero se puede dar Quedaría en la mesa Tres cosas Una moto Y dos bichos Uno es un 4-4 Son 4 En el peor de los casos Un Luchin 5 Y tiene sombras Y tiene sombras De sobra para el necro impulso Ah encima Necro impulso está activo Ahí está Histeria Veo que Se ha mantenido ahí firme Con Con el meme Cabraltete A Nipper le gusta La palmada Pues nada Azura y Klaw Se ha quedado en las puertas De clasificarse a la Contenders Este año Y ya está Necro impulso Y pa'lante Si La va a salir Que cabrón Bueno Spaddle Ahí lo tenemos Estarán en Contenders Siempre ganó En Randal Desde septiembre Ya no hay supuesto Podría ser yo Pero no Este tiene la barba Puesta en un sitio malo Está como La barba está triste A ver No es que tenga La barba derretida Es que tiene mucha sombra Dibujada en el cuello A ver No es que tenga la barba derretida Es que tiene mucha sombra dibujada en el cuello Creo que sí Es el primer S2 No es que tenga la barba derretida